Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxiumsev, bienvenidos a un nuevo vídeo sacando logros del Crusader Kings 3. Hoy vamos a tratar de sacar el logro de Conde Arrey, ¿vale? Para conseguir este logro tenemos que escoger al Duque Nuno de Nuno II Méndez de Portugale, que empieza, bueno, pues bastante potente. Y el tema, si no recuerdo mal, del logro es el siguiente. A ver, vamos a leerlo en voz alta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Último Conde Primer Rey, comenzando como el Duque Nuno II de Portugale en 1066 forma Portugal. El tema es que lo podemos hacer de forma muy sencilla si reiniciamos la partida varias veces y empezamos con algún rasgo de administración, algún perk de administración. Porque esto significa que empezamos con el don de meritocracia ya desbloqueado y con este don podemos reclamar el trono. Que es lo que nos interesa. Realmente no es obligatorio, por lo que me estaba comentando Calo en el chat, no es obligatorio empezar con esto, pero te acelera mucho el logro, ¿no? Y eso es interesante, desde luego. Vamos a escoger deber, que nos va a dar más aceptación del agente enemigo, ya que tenemos que hacer un complot, si no me equivoco. Así que vamos a escogerlo. Y en principio consiste en que nos vengamos donde está nuestro muy humilde señor, el Rey García Fernández de Galicia. Y vamos a hacer un complot hostil por reclamar el trono, 75% de probabilidades. Y mucha fe también de nuestra parte. Y ahora si podemos meterla bien en el complot. No es el caso, así que nos la vamos a jugar un poquito, por lo visto. Tal me va a dar un poco de pena si no sale bien esto. Pero bueno. Ahora hay que hacer la conjura, efectivamente. Pues vamos a pasar el tiempo y elegir con un poco de cuidado. Tenemos un 75% de probabilidades de éxito. Y un 85% de secretismo. No es mucho. No tenemos nada garantizado. Pero bueno. Vamos a jugárnosla. Que de eso va. Si no empezamos con meritocracia. ¿Qué hacemos? Pues sin más nos venimos aquí a la administración y lo sacamos. Lo que pasa que, como digo, te lo acelera bastante, ¿no? ¿Estás yendo a por el logro de Portugal? Sí, tetera. Mira, en principio le deberíamos sacar bastante, bastante rápido. Osoria le caeríamos mejor. Esto puede estar muy bien. Porque igual se unen al complot. Fernan nos cae mejor todavía. A ver si alguien se viene. Es que le caemos mal al personal en general, ¿no? O sea, me da la sensación de que no caemos muy bien. Mira, si nos gastamos 100 de epididaz ganamos malos presagios para el señor. 20 puntos de probabilidad de éxito. Let's go. Sí, sí, sí. Sí, me gusta, me gusta. 90% de éxito. 95% de secretismo. Malo será que esto no salga. Yo desheredé a la hija lo primero de todo. ¿Por qué? O sea, en principio lo que vamos a hacer es hacernos con el Reino de Galicia automáticamente. Y creo que con eso ya nos deja hacer la decisión de formar Portugal y se acabó, ¿no? La hija no tiene descendencia de tu casa. Amigo, pues fuerita de acá, ¿no? Pues no me deja desheredarlo. Ah, sí, sí que me deja, me callo. Con 30 y... Me falta un poco de renombre. O sea que ahora mismo no podemos. Igual tendría que hacer algún edificio o algo. Yo saqué el logro sin cambiar de personaje. Pero tampoco hay falta. ¿Para qué querrías cambiar de personaje? Rey García declara la guerra al rey Alfonso. Uf, no sé si esto nos interesa mucho. Vamos a heredar una guerra probablemente. Si sale bien la invasión. Pero hemos atacado a nosotros. O sea, no termino de entender. Ah, sin que se muriera el personaje. Hay que hacerlo con este mismo personaje, ¿verdad? Creo que sí. Que hay que hacerlo con este mismo personaje. Más opinión de los consejeros. Esto es un poco meh, ¿no? Este rasgo, tío. Que te lo den tan tarde. ¿Para qué quieres 20 de opinión de los consejeros tan tarde en el árbol de... De enfoques? Hay cosas que tienen que cambiar, tío. Esto te lo tendrían que dar antes. Eso te interesa cuando empiezas a reinar, ¿sabes? Tener a los consejeros de tu lado. No te interesa cuando ya tienes avanzado el tema del monarca, tío. No sé. De verdad. Cosas de este juego. Ah, pero esos son cambios que tienen que hacer de equilibrio y tal. Venga, a ver si nos sale bien la jugada. Ah, conseguimos el derecho. O sea, que hay que hacer la guerra ahora. Amigo. Vale, conseguimos el derecho. Ah, mira, y me han dado el logro. Que no tenía, por cierto, un sistema no tan feudal. Nice. Y puedo atacarle ya o no podemos porque estamos en guerra. Mis derechos. Tres mil hombres. Uf, y no tengo alianzas, creo. Está en guerra con león. Eso está bien porque es buen momento, pero tenemos ochocientos hombres. Yo no sé hasta qué punto podemos ganar esta guerra, ¿no? Ahora puedo casar a mi hijo. Con una señorita de Normandía, pero Normandía van a estar en guerra. Aunque estos tíos van a ser reyes. Nos podrían ayudar. El tema es que tardarán mucho en ayudarme. Y estos también. A ver, tampoco necesitamos muchísimas tropas. Simplemente necesitamos que alguien nos ayude. Mira, el duque de Toscana, por ejemplo, puede estar bien, ¿sabes? Bueno, está muy lejos, pero Toscana está más o menos cerca. El tema es que están todos en guerra, tío. Eso es lo que me molesta. Baviera. Baviera está de tranquis. Pero son mil hombres. Ya es menos gente. Oh, Hubriche, por cierto. Muchísimas gracias por ese Prime. Muchas, muchas gracias. Pues justo entras en el sorteo, que va a ser un ratín. Estaría guay una partida con los Aspurgos. Son condes en Suiza. Y tratar de conseguir sus tierras originales. Y hacer el emperador del saco imperio romano. Molaría. Molaría bastante, sí. Vamos a pillar Toscana, tío. El tema es que me da la sensación de que nadie nos va a hacer mucho caso. Esto es una guerra por un ducado. No sé. Tengo la sensación de que vamos a estar un poquito solos, ¿eh? Ahora, si le petan el ejército a mi señor, ¿no? Claro, es que yo mercenarios no voy a poder sacar. Venga, alianza formada, tío. Vamos a jugárnosla, ¿no? Espera a que se desgasten con león. Sí, la guerra está poco avanzada, tío. No tenemos necesidad de meternos ya. ¿Podría sacar mercenarios? No. No, vamos a ahorrar dinero. Podemos pedir oro a nuestro caballez a F. Cosa que vamos a hacer. Y si veo algún edificio haciéndose, lo cancelo. Y de momento no es el caso. Vale, se están pegando. A ver si pierden, tío. Tiene pinta de que ganan los cabrones. Ah, no. O sea, ganan los buenos, ¿no? Tío, puta mosca, coño. Me acaban de perder tropas, ¿no? 2.000. Creo que sí que acaban de perder tropas. ¿Le pillan? Vale. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta, me gusta. 1.400 hombres. Me gusta. Vale, creo que podríamos ir ya a la guerra, ¿eh? Yo creo que deberíamos ir ya a la guerra. 1.400 hombres. Con los mercenarios los pillo, tío. Creo. Igualmente es jugarnosla esto un poco, pero bueno. Compañía Navarra. Y ahora a ver si me vienen a ayudar la Duquesa Matilda, que sí que viene. El tema es que haga algo, ¿no? Vale, y ahora con mucho cuidado. A ver qué hacemos. Viene la Duquesa Matilda, pero ya digo, yo de momento no contaría mucho con ella porque está en otra guerra y tal. A ver, yo lo suyo creo que sería rusear Coruña y rezar un poco. O eso, intentar ir donde sea que vayan a... donde sea que estén huyendo. Es que tampoco me quiero desgastar, ¿sabes? Montaña. No queremos pelear en montaña ni de coña. Esto estaría equilibrado, pero yo estoy en defensa en montaña. Y yo tengo caballos. A ver dónde van. Desde luego en montaña no quiero pelear ni de coña. Aquí estaría brutal. Entre comillas, claro. Es que no sé qué tropas tienen. Me gustaría que eso se pudiera ver de alguna manera. Pero técnicamente aquí deberíamos ganar bien. Defensa en colina, edificio defensivo, mejor comandante. Aquí deberíamos ganar. A ver. Y ahora nos vamos directos a sediar su capital. Bien, un 22%. Muy rico. Igualmente esto es jugárnoslo un poco, ¿no? Pero bueno. Si nos tenemos que ver con León, pues ya veremos, ¿no? Igual podemos conseguir algún tipo de paz blanca o alguna cosa similar. No lo sé, tío. Esto no sé si es muy bueno. Seis meses. Vamos a jugárnoslo un poco por asediar esta posición. Después venimos aquí y ya pelearemos contra ellos o defendemos lo que veamos necesario, ¿vale? Obviamente León me da miedo, tío. Pero bueno, si nos tenemos que meter de vasallos o algo así... Vamos viendo, tío. En principio nosotros deberíamos sacar más warscore que ellos. Se están matando también con los castellanos. Creo que no son malas noticias dentro de lo que cabe. 62%. Vamos a ver si llegamos aquí. Aquí vienen los leoneses. Muy enfadados. Y no sé si les van a pillar. Efectivamente los van a pillar. Mira, vienen los de Toscana, tío. Al final han venido. Mira, pues vamos a apoyar aquí en este asedio, ¿no? O perseguir a estos y terminaré de aniquilarles. Ahí está. Cuidado, León. La capital mierda. Creo que le ganaríamos, ¿no? Si nos ayuda Toscana. A estos tíos les ganamos si no se ayuda Toscana. Vamos a baitear. No se mueve la IA, mierda, tío. Uf. Mierda, tío. Nuestros canales están chetos de Jaleón. Es que no sé si al tomar esto van a conseguir ya la puntuación necesaria para ganar la guerra, ¿sabéis? Aquí se está suicidando Galicia, creo. No he levantado este asedio, puto. 100%. Vale, ganamos el Reino de Galicia. Y no hemos heredado la guerra en principio. Nice, ¿no? Formar Portugal. Controlar Arveja y Algarve. Ah, tengo que invadir estos dos territorios. Ok. Vale, pues me interesaría bastante conseguir una alianza con esta peña, ¿no? Plan, llevarnos de buenas. Porque yo invadiré a los Aftasith. Claro. Vale, pues esto es un poco más complicado de lo que pensaba. Porque además creo que ha de ser con este personaje. La cam creo que sería mejor en la esquina superior izquierda que no hay info nunca. Es que el tema es que con cada juego tengo que moverla, tío. Yo que sé, tío. Así mejor, chicos. Igual ahora se ve mejor, ¿no? Sí, podría poner varias configuraciones. Pues igual guardo esta para el CK o algo así. Vale, a ver, chicos. Tenemos que invadir esta gente, ¿no? O sea, yo entiendo que esto ha de ser como el conde en uno. ¿No? Ah, no. Es comenzando con el duque. Es comenzando con el duque. No implica seguir jugando con él. Vale. Además, yo creo que le podríamos ganar. Pero nos falta piedad. Pero nos podemos ir de peregrinación. Así que vamos a hacerlo. ¿Son leales mis vasallos? Bueno. Bueno, de aquella manera, ¿no? A ver, vamos a poner alguno nuevo. Este, por ejemplo, que es marillo. Vamos a poner este señor. Estará más contento. Ah, tampoco. Dos garras lo sacamos. Ya, pero hay que ir con cuidado, bajo mi punto de vista, ¿no? Honrado de servir. Hay que pagar la deuda, eso sí. Importante. Así pillamos piedad suficiente para hacer una guerra a esta gente. Mira, están muy debilitados estos, ¿eh? Mil hombres. Hay que pagar la deuda. Hay que pagar la deuda primero. A ver si hay algún edificio haciéndose... Mira. Perfecto. Vale. Guerra por Ducado. Nos la jugamos, chicos. En principio tenemos superioridad. Buenas, Manu. Vamos a llamar a Matilda. Como tenemos mercenarios todavía, sí los aprovechamos un poco, ¿sabéis? Seamos aquí directos. A ver, podemos pegar con ellos. Oh, en Yanura sería increíble pillarlos, ¿eh? Si les pillamos aquí... Oh, qué pena, porque había sido un destrozo. Qué verdad. Yanura, Yanura, por favor. No, tío, ¿por qué corren tanto? No, en montaña no quiero pelear, tío. En montaña no quiero pelear ni de coña, tío. En colina aún, tío. No es ideal, pero... Pero bueno. Ahí me da el mod del CK3. Le encontré de casualidad en una página iraní. ¿What? ¿De qué mod habláis? ¿Del Juego de Tronos? Cuidado que los musulmanes sacan alianzas. Ya, ya, ya. De hecho, seguro que han llamado a alguien. Ah, pues no. No han llamado a nadie. Pues bien. Mira, si pillamos esto ya está muy bien. Y ahora, los abásidas estos no parecen muy tochos. Así que si pillamos este último ducado... Ya lo tenemos todo. En principio. Se nos termina la compañía mercenaria. Al momento no la vamos a renovar. Tampoco es que tengamos pasta para hacerlo. Y hay una conjura para asesinarme. Qué guay. Estos tíos están asediendo cosas por aquí. Tío, espero que no muramos pronto. No me haría mucha gracia. Nada, Mérida ya no lo podemos asediar. Trax, ¿tú crees que pongan más árboles de misiones para Imperator Rome? Yo espero que sí, tío. Debería sacar piqueros, ¿verdad? Para pelear contra... Así nos han ido los mercenarios. Digo, deberíamos sacar piqueros para pelear contra los... Los musulmanes, ¿no? Tienen muchos caballos y tal. Ah, el de Game of Thrones. Es que yo estoy investigando y hay muy poquita información, ¿eh? Muy, muy poca información, chicos. A ver, debería sacar algo de asedio, ¿verdad? Vamos a sacar aunque sea un hombre de armas de Onagros. ¿O qué? Uf, la duquesa Matilda se ha metido en una guerra. Mala señal. Vamos a sacar unos Onagros por... Por acelerar un poco los asedios. Pero vamos. Ahí están. Vamos a mandarlos aquí. A que no nos pillen ahora de camino. De hecho, ya me pillan. Es que que guarra es la IA a veces, tío. La IA enemiga es muy guarra, tío. La IA... Aliada... Es una mierda. Ya lo sabéis cómo va esto. Mira, se van a petar los de Toscana. Parece bien. 63%. Uy, qué bien que ahora se vea la información. No tengo que estar actualizándolos tanto. Yo estoy buscando desde que subiste el diseño de los Karstack. En principio están por ahí también los de los Targaryen. Pero... A ver si los busco. Que los quiero... O sea, si están los quiero enseñar, ¿sabes? Mira, tenemos administrador ya. Perfecto. Dios santo. Este es el asedio más largo del mundo, ¿o qué, tío? Por fin. 77%. Pues nada. Continuamos. Lisboa, ¿qué tal es? Esperaba que Lisboa fuese un poquito mejor que el resto, ¿no? Vamos a acelerar si no hay nada que hacer realmente. Salvo esperar a que terminen estos asedios. Cambia perk militar. Vale. Vale, vale. Me parece bien. Vamos a poner... Bueno. Nada, es que somos muy malos, tío. Yo creo que no merece la pena, ¿eh? Es que somos muy malos en militar. Yo no sé si merece la pena, tío. Que tenemos dos de habilidad. Venga, 100%. Perfecto. ¿Y hemos heredado una guerra o qué? Parece que sí. Hemos heredado una guerra contra esta gente. Si ganamos nos van a dar dinero y prestigio. Son estos tíos de aquí abajo. Vamos a asediarles. Ya que estamos aquí. Y estos... Casi nos podemos quedar este ducado entero, ¿no? Más poder para nosotros. Y ya solo nos queda invadir este ducado, en principio. A ver, vamos a subir aquí el control. Convertimos. Cambiamos la cultura. Subimos el control. Aquí todo el mundo a trabajar. ¿Hay estación de control? Ah, o vale. No sé. Estación de control. Y está recién conquistado. Me parece bien. Podemos pedir oro al cabeza de la fe. Y lo vamos a hacer. Y vamos a aprovechar... No. Esperar a ganar esta guerra. Igual podemos spamear rápidamente... Una guerra santa por este ducado. Igual podemos meter guerra santa por este ducado rápidamente. 1.800 hombres. Es que tendría que tener algún aliado más, ¿no? Técnicamente ganamos. Y están solos. Y con esto ya sacaríamos el logro. Cuidado con la rebelión, es cierto. Seguramente se nos levante alguna masa populista o alguna mierda. A ver, tengo aquí dos hijos muy frescos. Este está comprometido, pero esta no. A ver, ¿con quién nos podemos casar? Mira, el rey de Francia, tío. El tema es, ¿el rey de Francia me ayudará? No lo sé, ¿eh? Lo intentamos. Yo creo que tienes que jugar al Sengoku antes del CK2. Hombre, al Sengoku he jugado bastante, ¿eh? Al Sengoku le he metido bastante traya, ¿eh? Venga, vamos a jugárnosla. A ver si perdemos la guerra santa tampoco es el fin del mundo. ¿Por qué empezamos en menos cuarenta y dos? ¿What? ¿Por qué hemos empezado en menos cuarenta y dos? Sacó algún mercenario, ya que estamos. Mira, Almogavar es de Braganza. Me gusta. Me gusta. Vale, vamos a por estos tipos ahora, en cuanto se nos regenere todo el ejército. Calidad baja, pero aquí es colina, si no me equivoco. Es batalla defensiva. Deberíamos estar bastante bien. Ah, que he llevado dos ejércitos. Casi la liamos. Uf, no sé si ganamos esto, ¿eh? Creo que ganamos un poco de milagro. Ahora tendremos que levantar este asedio. Porque no me la quiero jugar mucho. O incluso ir a asediar esto, quizás sería más rápido. No sé, no sé, no sé. Vamos a levantar este asedio de momento y vamos a llamar aliados. Luego necesitaremos prestigio para crear el reino. Ya verás si nos faltará. Fijo, tío. Siempre pasa. Pero bueno, ya haremos banquetes y lo que haga falta para subirlo. Vamos a levantar este asedio mientras tanto, tranquilamente. Y que vengan nuestros aliados, si es que vienen. Estoy esperando a Imperator Rome 2.0. Me doy cinco meses en crear el Imperio Magno con Esparta. Ellos tienen más tropas que nosotros, ¿eh? De primeras. No sé si han sacado mercenarios o qué han hecho. Lo que parece que hemos heredado con una guerra abandon por ahí. Mira, vienen los franceses. Pues malo será que perdamos esto, tío. Va, nuevo perk de administración. Menos coste de construcción. Yo qué sé, tío. Más eficiencia de recaudar impuestos. Vamos a su puerto de momento hasta que lleguen los franceses. A ver si estos se ponen asedio o algo. Estaría bastante bien. ¿Te ha hecho rey de Galicia o algo? Sí, somos reyes de Galicia. Eso es lo que somos. Va, ahí van los franceses. A ver si llega Toscana también. Estaría guay. Vamos a avanzar. Al cacer dos al. Y a ver si nos ayudan los franceses a pelear con estos. Después asedíamos estas dos provincias. Y ya estaría bastante ganado el asunto. Es que pelean siempre en buena posición los cabrones, tío. Si ataca aquí me ayuda Francia. Creo que no. Esta es buena batalla. Igualado en teoría. Pero si me ayuda Francia ganamos. Vale, me ayuda, me ayuda. Perfecto, vale. Uf, pues esto en principio está visto para sentencia. Entonces. 100%. Let's go. Imponemos la paz. Y esto está bugueado. Ahí está. Imponemos exigencias. Y ya estaría. Licenciamos. Y en principio formar Portugal nos va a faltar dinero. ¿O qué? Sí, nos falta dinero. Vale, le puedo pedir pasta. Bueno, tenemos prisioneros. 10 de oro. Ok. Y 30 de oro. Ok. Pues nos falta simplemente dinero, chicos. Nos faltan los 300 de oro y ya estaría. Espero que no tengamos ningún tipo de rebelión mientras tanto. Sería un poco triste. Vamos a darle esto a este hombre, por ejemplo. Ganamos 12 al mes. Ganamos mucha pasta, es cierto. Me gustaría poderle pedir justo al... Al de nuestra tal. Vamos a parar a recaudar impuestos que sacaremos un poco más. Ahora solo queremos simplemente... Y quizás si hay algún edificio haciéndose, pues ya aceleramos del todo el asunto. Y que yo vea no es el caso. Ah, aquí. 300, perfecto. Formamos Portugal. Ahora que controla la cuesta occidental de la península ibérica, puedo formar el Reino de Portugal y crear nuestra cultura única. Pasan a ser parte del Reino de Portugal. Es el título principal. Ganamos prestigio. Y todo es maravilloso. Este día será recordado por siempre como el alba del gran Reino de Portugal. Nuestro pueblo lleva siglos sufriendo el poder musulmán, pero se acabó. Por fin y gracias a una conquista gloriosa en nombre de Dios, somos una nación católica libre. A lo largo de milenios, muchas civilizaciones han gobernado estas tierras. Ahora han contribuido a la compleja red que es nuestra herencia cultural. Hoy tenemos una identidad única y ahora que fundo este nuevo reino, nos enorgullecemos de hacernos llamar portugueses. Comienza nuestro momento. Pasamos a ser el grande. Ojo. Y ahí está último conde primer rey. O sea, es un poco feo el color de Portugal quizá. ¿Qué pensáis? ¿Os parece bello Portugal? Pues no sé si os parece bello cual camello o no. Pero bastante fresco, ¿no? Bastante feo el color, sí, sí. Yo estoy bastante de acuerdo. Pues nada chicos, esto ha sido todo por este logro. Y nada más, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.